Genú Muebles interpreta la evolución de las tendencias de la vida cotidiana con productos de primera calidad, pensados para mejorar el confort de los espacios interiores. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo es el proceso de fabricación antes de llegar a tu casa? Todo comienza aquí, en nuestra fábrica, una planta industrial de más de 20.000 metros cuadrados en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. En nuestras oficinas, un equipo especializado propone, planifica y diseña cada producto, respondiendo a las necesidades de las personas que, como vos, buscan comodidad, funcionalidad y estilo para su hogar. La madera que utilizamos proviene de plantaciones reforestables de Paraíso del Norte Argentino. Al llegar, la clasificamos, la entablillamos y la estabilizamos en los hornos de secado de nuestra planta. Durante la elaboración primaria, las tablas se dimensionan y se preparan para convertirse en las diferentes partes de un mueble. Los cortes y las formas se obtienen mediante el empleo de una gran variedad de máquinas que tienen un alto grado de precisión y automatización. Es importante destacar que a nuestro personal se lo capacita permanentemente y que en cada sector se hace un estricto control de calidad, con el objetivo de mantener la excelencia que nos distingue. ¿Y sabés qué es lo notable hasta acá? Que nada se desperdicia, ya que aprovechamos al máximo cada recurso pensando en la sustentabilidad. Una parte de los sobrantes de madera se reutiliza para fabricar tableros, que luego se convierten en los asientos de las sillas que se tapizan. Otra se destina a alimentar la caldera, que es la encargada de generar la energía para nuestros secaderos. En tanto que la viruta y el acerrín que se extraen mediante los caños de aspiración de las máquinas, se entregan para fabricar ladrillos. Una vez que las piezas están listas y cuidadosamente lijadas, se ensamblan para pasar al proceso de acabado final. En esta etapa se realiza el lustre de distintos tonos, se da un delicado lijado de terminación y se finaliza con un laqueado. Mientras tanto en nuestra tapicería se preparan los asientos y los respaldos de las sillas y de los sillones. Luego las piezas de cada mueble se embalan con materiales de alta resistencia, asegurando que lleguen a cualquier parte del país en perfecto estado. Y por último, los productos terminados se almacenan en un gran depósito para responder a la demanda del mercado. Ahora sí, estamos listos para distribuirlos de forma mayorista a una red de excelentes negocios del rubro, que suman cerca de 1.000 puntos de venta en toda la Argentina. Así es como, finalmente, Gino Unmuebles llega a tu hogar. Nuestra trayectoria de más de 60 años en el sector nos ha brindado experiencia en la elaboración de buenos productos y una gran relación de confianza con nuestros clientes. Creamos muebles para diferentes espacios del hogar, con una notable fusión entre el detalle artesanal sobre la madera maciza y la precisión tecnológica en la manufactura, que garantizan un producto final con la mejor terminación. Gracias a nuestra constante evolución, fuimos distinguidos en más de una oportunidad con el sello Buen Diseño Argentino, que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a los productos de la industria local, que se destacan por su innovación y diseño. Esto nos ha permitido integrar el catálogo de artículos exportables a distintas partes del mundo. Seguimos manteniendo los valores del fundador de nuestra empresa, Roberto Gino, en las nuevas generaciones de la familia. Una extraordinaria convergencia de diseño e industria, con su característico criterio de calidad. Somos fabricantes. Somos Industria Argentina. Somos Gino Unmuebles. Los Dimensions de Desarrollo Sonos効usi América